Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán En el marco del arranque de la campaña no al pago de la tenencia El senador Salvador Vega Casillas Reprobó al gobierno de Michoacán Por pretender cobrar mayores impuestos a los ciudadanos Para resolver los problemas de finanzas Es como cuando tú tienes en una familia Pues un hijo borracho y dispendioso Y resulta que quieres volver a poner A trabajar a los demás Para que le sigan manteniendo la borrachera Pues que deje de tomar o quítale la tarjeta Y así es como solucionas tu problema En este sentido considero que existen alternativas Para no afectar más la economía familiar El problema de Michoacán no se resuelve Cobrando más impuestos Se resuelve dejando de gastar En cosas inútiles Y en cosas que solamente perjudican al Estado Como los plantones que les dan cientos de millones de pesos O como el montón de aviadores que tienen El legislador hizo hincapié en que deben encontrarse Los culpables de la crisis económica Tampoco hay ningún castigo De los culpables del saqueo de Michoacán Lo único que vemos Son algunas declaraciones aisladas Y algún funcionario que está bajo fianza Salvador Vega precisó que su campaña Tiene únicamente el propósito De hacer conciencia entre la sociedad Y de ninguna manera tiene tintes electorales Para Cuasar TV, Fátima Miranda